Alma Mahler, La pasión, es un biopic sobre la compositora y editora musical austriaca, personaje femenino muy célebre en la primera mitad del siglo XX. Una mujer culta rodeada de artistas desde la infancia, casada tres veces la primera con el compositor Gustav Mahler. Basada en una novela de Hilde Berga, co-guionista de la película, es el segundo largo como director del también actor Dita Berna, que en 2016 realizó otra película biográfica sobre el pintor Ego Schiller. Y que hace 34 años protagonizó el séptimo continente de Haneke. Alma Mahler, protagonizada por Emily Cox y Valentín Pottsmayer, se centra en la vida amorosa y apasionada de la compositora, especialmente en su tormentoso romance con el pintor Oskar Kokoschka. La película recalca el carácter independiente y libre de una mujer que inspiró a varios artistas y que deseaba, por encima de todo, su independencia y reconocimiento social. También habla de la relación con sus amantes, de cómo decidió conservar el apellido de su primer marido y de cómo huyó de los celos y la posesividad de Kokoschka. Sobre esta interesante compositora hay otro biopic, La novia del viento de Bruce Beresford, que incide más en su etapa como esposa de Gustav Mahler, sobre el que se han realizado distintas películas, alguna de ellas como confesiones en el diván, con la figura de Alma como objeto de las preocupaciones de su esposo. Narrada desde dos puntos de vista, el de Alma y el de Oskar, ella refleja las ansias de libertad de la mujer y él se convierte en el espejo de un hombre con miedo a la pérdida de la potestad masculina. Alma Maler, la pasión que se desarrolla entre Viena y Berlín principalmente, habla de los conflictos a los que se enfrentó una mujer que se negó a aceptar el rol exclusivo de madre y musa que la sociedad le atribuyó. Alma Maler, la pasión que se enfrentó una mujer